En este episodio analizaremos las jugadas maestras de los equipos que participaron en la Copa Élite 2021 de Rainbow Six Siege, rumbo al Six Major que se llevará a cabo en México del 16 al 22 de agosto. Invito a la tropa a que se suscriban al canal, soy Aztec Wolf y esto es Ubisoft Academy Masters. ¡Suscríbete! Pero eso no evita que consiga esta triple baja, observen esto, aquí está disparando, aquí ven que ya está atrás de la pared, tiene miedo su oponente y consigue la triple baja arriesgando el físico y consigue la cuarta baja y después ¡pum! Lo eliminan de una manera increíble, debió ser muy decepcionante aquí para PSK Liquid porque después de haber conseguido una Quadra Kill pues te eliminaron. Cuando te toca, aunque te escondas, esto fue un increíble jugada maestra. La segunda jugada maestra es una victoria trepidante del equipo Furia, aquí tenemos a este jugador del Team Wan que está disparando a todas las paredes como loco, está viendo si puede encontrar algún enemigo que pase corriendo por ahí casualmente y sería muy bueno ¿no? Es una baja, es una baja, así que bueno, vemos que está tilteando mucho su arma, está viendo y ¡pum! Lo eliminan, así que tanto movimiento competitivo no le sirvió de mucho. Aquí tenemos a Levi Wan que va subiendo la escalera, ahí quiere vengar, quiere vengar su compañero y se asoma un poco ahí, ¡ay mamacita la van a matar! Y lo eliminan y esto es una increíble victoria por parte del equipo Furia, mejor que el último jugador dijo, ¡creo que he visto a un poquito gatito! ¡Pum! Le dieron chuleta al gatito, una increíble jugada maestra. La tercera jugada maestra es una victoria casi arrolladora por parte del equipo Nib, así que aquí comienza el jugador de Nib, consiguiendo una baja viendo hacia abajo, ¡una baja viendo hacia abajo! Ah bueno, aquí ya saben, empiezan a ver ahí tiltear, a ver si pueden conseguir más bajas, aquí cae otro del equipo Nib, están cayendo como moscas y el equipo Nib ya tiene una gran ventaja, 5 a 2, así que simplemente es no desesperarte, ya tienes prácticamente toda la partida, estás comunicándote muy bien con tus amigos y bueno, el equipo Nib es el que tiene la presión, yo creo que le están hablando así al otro, no, no, está, es que yo no veo a nadie, dice, no, déjame, tron un C4 aquí y bueno, reveló su posición, así que no fue una muy buena idea. El del equipo Juan consigue la baja de la honra, así que no se va con una partida perfecta el equipo Nib, pero consigue la última baja y eso fue una increíble jugada maestra. La cuarta jugada maestra es una jugada casi milagrosa para el equipo Furia, aquí comienza la acción con Hikes Furya, que está esperando a ver si alguien sale de la puerta, de hecho está campeando, no, si estuviera en el equipo yo le diría, ¡órale! ¡Que no tenemos toda la noche! Y bueno, pues ahí sigue Hikes Furya, cambian la cámara porque no está haciendo realmente mucho, Maire Clavit, una granada y está viendo si puede encontrar a alguien, la partida va en 48 segundos, va 3-3 y eliminan al último de Furia, solamente están 2 contra 1 y ¡pum! Esto se pone 1 contra 1, se intensifica la acción y aquí solo un milagro dejará ganar al último jugador, así que, bueno, aquí tenemos a... ¡AL EMIBO! ¡Bum! Consigue el equipo Juan la victoria después de ese milagroso disparo a la cabeza, increíble acción, increíble jugada maestra. Y finalmente en la quinta jugada maestra tenemos a una de las manos más rápidas de Brasil, así que aquí comienza la acción con Lagunis, que le da un cachazo al ventilador y luego se sube al escritorio, increíbles, increíbles juegos profesionales que nos muestra Lagunis, ahí ya lo cambiaron y, bueno, Mussi está viendo ahí, pues más o menos, ¿qué onda? Quien se encuentra, vemos que tiene 2 jugadores detrás de esa pared, así que está tirando su metralleta, consigue una doble kill y, bueno, Alemao lo elimina también, una doble kill por parte de Alemao. Está la acción aquí, la acción está interminable, se están balaseando entre todos y hasta... le están disparando a todo, ¿no? Hasta el techo le están disparando. ¡Ahí! Alemao consigue una triple kill y, bueno, ahora solo queda el Julione con Saikonip. Están buscando. Saikonip no se puede disparar tanto al techo, yo creo que piensa que Alemao le va a salir por el techo porque, bueno, es de los gatillos más rápidos de Brasil, como ya lo mencionamos. Y, bueno, ahí Julione apunta, vemos que intenta darle un arcazo a ver si era Alemao, pero al parecer no era nada. Y, bueno, aquí Saikonip intenta ahí disparar y, bueno, solamente quedan 3 contralados, 38 segundos en el reloj. Se está acabando la partida y aquí Alemao consigue su quad kill contra Saikonip, elimina a Alemao, pero Lagunis logra terminar el trabajo para el equipo One. Una increíble jugada maestra. Llegamos al final de este episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal y visitar la Ubisoft Store, donde podrán descargar Rainbow Six Siege y un montón de juegos más. No olviden ver el episodio anterior sobre las jugadas maestras de los equipos del campeonato mexicano de Rainbow Six Siege. Te dejo los enlaces en la descripción del video. Y esto fue Ubisoft Academy Masters. Subtitulado por Jnkoil